Toledo es un rincón del mundo donde la historia se mantiene viva. Desde el año 192 a.C., Toledo ya estaba en el mapa del planeta. Toledo se recorre paso a paso para detenerse a ver estos espacios que guardan su sitio en el tiempo. Al fin y al cabo, Toledo parece una ciudad eterna, detenida en el tiempo para darnos cuenta de que todo es posible cuando todos participamos.